Con fines de incentivar el consumo interno de nuestra gastronomía típica, Procompite Charati y la Asociación de Productores Ecológicos Virgen del Carmen de Charati, organiza el Festival Gastronómico del Pato. Pato, con ricas viandas al escoger, arroz con pato, asado de pato, ceviche de pato, pachamanca de pato, chicharrón de pato y otros potajes a base de pato. Además, bebidas refrescantes y una excelente atención, todo, toditito, en el Festival Gastronómico del Pato. Este lunes 18 de mayo, desde las 9 de la mañana, en la Plaza de Armas de Charati, consume lo nuestro, consume calidad, en el Festival Gastronómico del Pato. Te esperamos, te invita, Municipalidad Distrital de Charati, Raúl Morales Centeno, Alcalde, Camino al Desarrollo.